Bienvenida en el Centro Holístico Crentezonco, que significa en Quechua, corazón del Coribri, en Ollantantambo, en la Valle Sagrado del Perú, donde tomamos el tren para ir al Machu Picchu. Soy Cristal Luz, mujer de la medicina, homeopata, fitoterapeuta y mujer guardián de la tierra guía espiritual. Trabajo con Silvan, que es un terapeuta de masaje, osteopata y que hace sanación energética. Estamos aquí en el Centro Crentezonco, para cualquier persona que se siente, que quiere caminar en su camino de luz, de encontrar su divinidad en su interior, de aprender a conectar a los Apus, porque tengo la conexión directamente con los Apus, los guardián de las montañas de aquí más fuerte. Estamos aquí para la gente que quiere se relajar, que quiere descansar y se recargar de una nueva energía. Tenemos un Zona Infrarrojo aquí, y para ocho personas para dormir y hacernos la comida vegana sin gluten. Aquí proponemos viaje iniciático o viaje de sanación en todo el Perú o viaje de sanación aquí en el Centro, entre 15 y 10 días, para se sanar de manera física, emocional, mentales y espiritual. Estamos aquí para dar consejo a cualquiera que quiera saber qué sitio tu alma necesita y en qué orden. Es más importante saber que aquí los sitios están muy fuertes y cuál sitio depende de cuál necesita. Es más importante el hacer de un orden o de seguir su alma que quiere. Es posible acompañar con un acompañamiento de sanación con sonoterapia para hacer una preparación vibratoria antes de ir a los sitios y después de hacer sanación energética y después de hacer sanación energética y armonización después de los sitios que visitar o no visitar, únicamente qué pasa en tu vida. Aquí es posible hacer masaje, consejo en homeopatia, fitoterapia y consejo con las alergias que tiene y de hacer un consejo de todo de la vida, sanación que necesita, qué tipo de sanación para recargarte, para hacer tu camino de luz, depender de lo que tú quieras. Aquí proponemos de se encontrar para hacer un enseñamiento, un desarrollo, un desarrollo para aprender a se limpiar su cuerpo energéticamente de manera autónoma, independiente, cualquiera de las cosas que quiere. Entonces, es posible hacerlo por un día, tres días o cuatro días antes de un viaje iniciático. Más importante de aprender este para hacer una armonización de su cuerpo de manera autónoma, independiente. Cualquier cosa quiere, quiere saber o quiere algunas cosas de qué proponernos aquí, Escribimos en el correjo cristalluzperu.com C-H-R-Y-S-T-A-L-L-I-Z-P-E-R-U-arrobas-gmail.com O, con WhatsApp, un mensaje en 51-920-117-375. Te gustaría mucho este video, haga clic, me gusta, y quieres te abonar, haga clic. Bienvenida en el Centro.